Jonathan y su mujer Xiomara llevan dos años y medio en Buenos Aires con su hijo Matías, enfermo de leucemia cáncer. Para poder pagar los medicamentos, hace entregas a domicilio. Hay que seguir buscándolas y el hecho de que estemos trabajando en ciertas áreas que nos permitan remunerar como nosotros aspiramos, no significa que nos sigamos buscando. Simplemente es una etapa como para superarla y hay ciertas tareas como la del Iberi que nos permiten aguantar un poco la situación y que son abiertas a muchos venezolanos. La verdad lo veo como una opción muy buena y que nos permite salir adelante. Oneida era músico en Venezuela, llegó a Buenos Aires, empezó en plazas, hasta que entró en la banda Latin Box Matching, compuesta por artistas venezolanos. Y luego la pandemia, ¿tuvo que tomar la bicicleta? Es fuerte porque en Venezuela solo hacía música y llegar acá y hacer otras cosas y pedalear fue bastante fuerte. No hacer música me ha pegado demasiado, lo que es no ensayar, no compartir, no cantar, eso ha sido bastante fuerte. O sea, estudié y viví para eso y no hacerlo es fuerte. Me despidieron en lo que trabajaba a nomás empezar la cuarentena y con el del Iberi fue lo que me ha ayudado a estar hasta ahora. ¿Y es duro? ¿Cuántos kilómetros haces? Y mira, ¿llega para fin de mes? Llega lo justo, a ver, lo justo para yo poder estar acá y poder ayudar a mi familia en Venezuela. Nos vamos hasta otro barrio, Palermo, donde cocinan cachapa, casi todos los que vienen a recibir pedidos son venezolanos. Como Yassica, repartiendo le quitaron el celular y la bici. Se la devolvieron rota, pero el vídeo se volvió viral y le dieron un celular y la ayudaron a pagar los repuestos. Gracias a Dios, pues a las redes sociales y a muchas personas que todavía somos más buenos que malos, que logré recuperar el celular para seguir trabajando. Logro trabajar con un delivery porque ningún empleo te lo dan si no tienes un buen curricular o un progrado terminado. Última parada, Barrios, Avedra. Adreina es una de las más jóvenes que hace entregas a domicilio. Sigo teniendo oportunidades, sigo teniendo casa, sigo teniendo comida en mi casa. Obviamente estoy contenta porque, bueno, a pesar de la situación en la que estamos viviendo, la verdad es que se ha podido llevar. O sea, pudo haber sido peor, la verdad. Al final la bicicleta se volvió un sustento en tiempos de crisis y pandemia para los venezolanos. Ángel Sastre, Venezuela, 360, Voz de América. Buenos Aires.